Que más o menos dice así, de esa manera Oh, que mala onda, loco Bueno, dale, seguimos continuando dijo Carlitos Criado Seguimos continuando con el video, eso dice... Pará, pará, pará Dale No, loco, cae, todo el mundo viene y te corta Para todos ustedes Lo canta Ramón ¡Enganchadísimo! Ya viene, ya canta, ya canta No tengo que darse mentir La palabra tío Bueno, amigo Ya es por aquí, soy un corazón Y despedida Hoy voy a zijn Si me pierdas por aquí, y salgo a mí, y me he cogido en contra, 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 y me he cogido en contra